Hola, hola gamers, aquí Quality Gamer de vuelta en Fallout 4 Y en el episodio pasado recordarán que nos enfrentamos contra Kellogg El güey que había secuestrado, bueno, el que mató a nuestro esposo y el que secuestró a nuestro hijo Y pues ya nos dijo que Sean está con el instituto y ahora el chiste es encontrar el instituto Porque es un lugar que nadie sabe dónde está, ni quiénes son las personas a cargo de él, ni nada Pero antes de eso, no sé si recordarán que una vez tratamos de ayudar a unos colonos en una playa Y querían que nos deshiciéramos de los saqueadores que tienen su base aquí después del puente Unos güeyes que tienen robots como esclavos Y... no pudimos, no sé si se acuerden Pues sí, porque no queremos olvidar las misiones extras A pesar de que ya vimos que idealmente hay que seguir la historia principal para ir avanzando un poco más Son misiones que realmente sí podemos hacer Pero bueno, yo no me quiero rendir Quiero ayudar a estos colonos Así que pues vamos a tratar de... Pues vamos a ver si... Ay... Si neta podemos hacer este pedo Hay que tener mucho cuidado Ay, pero ¿por qué se hace de noche, güey? Hay que tener mucho cuidado ¡Muchas gracias! Sento Tampoco Tampoco Estampoco Tampoco 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, tenemos que ver qué chingamos de hacer con los de acá, que aún no... Where are you, sir? Dammit, screw this! No, 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 no. No, 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 no. Oh. Shit, 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 shit. BAM! Shit, 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 shit. Crap. 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 No. What the hell, dude? ¡Qué pedo, cabrón! A ver, no sé qué chingado usar para este pedo. A ver, armas. Ok, no sé con qué chingados pelearme. No tengo ya nada de balas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No, no puede ser, güey! ¡Ah, gamer! ¡Ah, ya no tengo balas de nada! ¡Venga la pistola! ¡Vaya! ¡Chinga tu madre, pendejada! ¡Wow, what the fuck! No sé qué es lo que acaba de ocurrir. ¡What?! ¿Por qué está explotando todo? A ver. ¡Uf, gamers! Esto ha estado muy cabrón. A ver. Es que necesito desbloquear a los pendejos robots. ¡Vaya! Detener carrera. ¿Y este qué? ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo los podemos ayudar? Esa es mi duda. ¡Ay no! ¡Otro de esos cabrones! ¿Quién coño falta? Yo pensé que los pinches robots me iban a ayudar. Pero ya vi que no. Muy bien. ¡Uh, uh! Ya. Creo que ya quedó. Más vale, güey. ¿Por qué? ¡Ay! Muy bien. Ya quedó. ¿Qué más? Controles de robots. Iniciar carrera. Se van a inhibir ese combate. Pues ya, ¿no? Cajetilla de cigarros. Ventilador. ¡Ay! Muy bien. Gamers ya lo podemos lograr. A pesar de... Todo. Sí lo podemos lograr. ¡Uh! Caja fuerte. Pues dame todo. Tengo espacio para todo. ¡Ay! ¡Uh-huh! ¡Controles! Eso ya. Eso ya lo hicimos. Como que no entendí Qué pedo con lo de los robots Pero bueno Ok, Mersuf Yo nomás estoy viendo Si encontramos algo más Porque nos quedamos bien Cortos De todo, esto es como agua, ¿no? Ah, no, lata No puedo fabricar nada Porque estoy con mi esta cosa Aquí ya estuvimos Aquí, según yo, ya también revisamos Muy bien, Mersuf Creo que lo logramos Y en teoría, pues ellos De alguna forma podrían hacer funcionar Esos robots que yo no sé Hacer funcionar, pero Pero bueno Pues como ven que ya quedó, hijos No, ahora te despiertas Ey Me vale Levántate Pues sí Es correcto, hija Déjame salir Muy bien Vamos entonces Oh, ya vieron Otra vez están ahí los de los Estos güeyes Eh Vamos a El mapa Ok Ok, vamos a salir de aquí ¿Y dónde está este hombre? Ahí estás ¡Hola! Me encarguen los saqueadores ¿Bestías? ¿Bestías? Muy bien gamers, pues vamos a dejarlo hasta aquí, espero que estén disfrutando la serie tanto como yo estoy disfrutando de ella, pero como siempre dejen sus comentarios, si creen que hay algún tipo de lugar al que no hemos ido, al que deberíamos ir a checar, no sé, pero bueno, yo me lo estoy pasando súper padre con esta serie, la neta, entonces vamos en el siguiente episodio, que a mí fuera. Gracias.